Arranca mal la partida para Baby Ice, la número uno, tiene problemas y se quedó en la última colocación, salta Majesti Diva a tomar el primer lugar, ataca por la parte externa Routes, se acomoda en el segundo, en el tercero Blooming Hanna, mientras que la número uno Baby Ice, la favorita tal como partió, está en el último lugar. Majesti Diva con Thiago Pérez, está en punta, saca ventaja de dos cuerpos, sobre el cinco Routes con Giancarlo Díaz Jr. que está en el segundo lugar, en el tercero Blooming Hanna con Francisco Orduna, mientras que el uno Baby Ice con Asael Espinosa está en la última colocación, a unos siete cuerpos del primer puesto. Dominando Majesti Diva, el parcial de 25-1 para los primeros 400 metros, muy contenido en el segundo, aparece la yegua Routes, en el tercero la expectativa está Blooming Hanna, mientras que la número uno Baby Ice está a unos siete cuerpos en el último puesto, aunque empieza a acercarse. Está adelante Majesti Diva, ventaja de dos cuerpos, claro, lucha en el segundo puesto, Blooming Hanna por dentro y por la parte externa Routes, en el cuarto se acerca a unos cinco cuerpos Baby Ice, pero continúa en el último lugar, 49-2 el parcial para la media milla, en las manos la alazana Majesti Diva con Thiago Pereira, trae ventaja de dos cuerpos y medio, se acerca la tordilla Routes por fuera, en el tercero se vuelve a quedar Blooming Hanna, mientras que el uno, la yegua Baby Ice es movida, pero sigue en el último lugar, se defiende en punta, Majesti Diva ataca por fuera, la yegua Routes, se le coloca tres cuartos de cuerpo, allá viene el uno, el ejemplar Baby Ice y dejan a la número cuatro, Blooming Hanna en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final de Santanita para el cinco, la yegua Routes, se está alcanzando y desplazando al dos, que se defiende en el segundo lugar, desde el tercero se mueve Baby Ice por la parte externa, domina Routes la competencia, la competencia insiste Baby Ice para el segundo, pero tarde, se escapa la tordilla, la número cinco con Giancarlo Díaz Jr. y su segunda victoria en la tarde, ganó Routes número cinco, segundo Majesti Diva, tercero Baby Ice, cuarto y último para Blooming Hanna. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.